¡Suscríbete al canal! ¡Ganasta! ¡Ganasta! Dani Pérez para Lofberg, Lofberg se va hacia adentro, la penetración potente se lleva al gorro de Mayer. Sin ángulo, muy difícil lo que quería hacer Urko, sale rápido Viedo, Dani Pérez, Dani Pérez para Lofberg, dos. Cuarto, Manu Rodríguez, Manu Rodríguez va a lo interior para Felipe Dos Anjos, corta por debajo. ...juventud y por la medida que tiene, le falta coger un poquitín más de cuerpo y sería ya un pivot. Manu, pero qué pena el gancho de Maldunas, está bien ejecutado. Sí, la verdad que muy bien ejecutado. Dani Pérez para Lofberg, Lofberg se va para adentro, Amaga se levanta en suspensión, ¡Ganasta! Juan Pizutina. Ani Pérez, balón para Lofberg, se levanta, el tiro es de tres, triple, triple, triple. Jugar para Favio Santana, llega a la derecha, para Lofberg se levanta de tres, el balón al hierro, rebote. Con el bloqueo de barro, sigue Santana, invierte para Lofberg, tampoco anota el triple, caray. Sesión para Oviedo, Lofberg, el tiro no anota, rebote para afuera, para Lofberg, el triple, ¡noooool! El segundo tiro libre para el jugador, Dani Pérez jugando, sale al paso, Vin Valle, se ha quedado solo Felipe, el triple, el triple, el triple, el triple, el triple, el triple. Espabila, porque si no, me parece que nos vamos. Hecho de menos ese juego alegre y vistoso, que tenía otra vez, Amaga de tres ahora a Wieler, dentro de la pintura, balón comprometido para Lofberg, se levanta. Moviendo el balón, Johan Lofberg, se la juega de tres, la réplica, la réplica, el hierro. Afuera para Lofberg, Lofberg, juega para Drew Wieler, otra vez el triple, es muy lejos, el triple de Wieler, sale para... Lofberg con la pelota, punto de perder, sigue Lofberg, sigue Lofberg, quedan cinco segundos, juega para Drew Wieler, Evels, Luka... Luka Rudnitz... Y Lofberg, Lofberg recibe el bloqueo de salvo, sigue Lofberg, se va para adentro, ha encontrado un pasillo, intentaba el mate sobre el valle, consigue la canasta. Va a recibir el bloqueo de Felipe, no lo supera Garrett Neves, no ha servido de nada el bloqueo, porque Lofberg se fue para el otro lado. Lleida, y en este partido estamos fallando mucho. Es que el problema que le veo yo es que usan muy... Balón para Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Jugando para Andrew Wieler, este para Felipe Dos Anjos, moviendo muy bien el balón ahora Oviedo, Lofberg se levanta desde dos... El todo poderoso Burgos, con lo cual dice mucho de hoy, ahí pudo haber faltado en ataque de Lofberg, que echó el codo sobre Mar Blanc... Cuatro faltas podría haber sido la expulsión. Así es, Lofberg con el balón, ahí está, balón interior para... Visitante, pues llega Lofberg ya en el otro lado, saca fuera para Dani Pérez, vuelve Fabio Santana, jugando para Johan Lofberg... Ha ganado la ventaja, balota para Barro, falla... Unión Financiera, Dani Pérez, mete la plata para Lofberg, saca fuera para... Salvo otra vez Fabio Santana, para Johan Lofberg, para Andrew Wieler... De tres, a la silla, anota, 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 anota... ...7 minutos, y que les contamos desde ya en la sintonía de ACUP Radio, en radio.acup.es, también el 107.9 de la FM, con todo el equipo de ACUP Radio, Felipe Dos Bueis, David Terceño, y también por supuesto la colaboración técnica de Acción Video con... Dani Pérez, para Andrew Wieler, desde el lado derecho, juega interior para Johan Lofberg, se va haciendo hueco, se va metiendo en la pintura... Pues sí, porque quedaba todavía a tiempo, Dani Pérez, pinta de tres, ahora sí, ahora sí de tres, al hierro, el rebote importantísimo... La pelota llega a Miki Feliu, Feliu se va para adentro, con comodidad, anota, dos... Rubín de Félix, saca, fuera, el balón, a punto de perder, recupera, y Johan Lofberg... ...como anda ahora Lleida, sevillano, se frena... ...como anda Lleida, pelota que tiene Feliu, se levanta de dos... ...la pelota no denota, rebote prácticamente todos los partidos... ...ruge demasiado Pumarín... ...ganasta ahora... ...el Deportivo Valencia vence en la Romareda, asciende a la segunda división... ...este rato Valencia, Yusaf Pérez... ...Yusaf va abriendo la esquina para Eme Andújar, ahí en Lleida hubiera tirado de tres... Eme Andújar al poste bajo... ...que tranquilo, de hecho mi alarma me voy a poner... ...desatascadores Rodríguez, Raúl, me tienes que pasar ese audio... ...así despertaré todos los días para estudiar... ...Mar Blanc debajo de Canar... ...que está fallando Felipe, porque si no nos podría haber hecho ya un tráfico... ...si no nos hace un hijo, hoy Felipe dos años... ...Lamont desde el poste alto, al Hierro, rebote... ...Vamos a ver el conjunto morado... ...momentos de tensión, ahí está Romabas que intenta la penetración hasta dentro... ...se va Kando, Urko contra el Mundo, se queda sin bote, saca fuera para Mar, cita de tres, cuatro segundos... ...el catalán, mete interior para Emballe, la defensa del cambio con Felipe, favorece a Emballe... ...que queja el ruge, Puberín... ...balón de Nebels, Nebels no, ahora no... ...y Lopa que llega, Rubnik, Rubnik se va chocando con Lofberg, le fuerza la falta al suco... ...el balón que es Osterrato Valencia, la pierde de Unión Financiera, Baloncesto Viedo... ...Urko Tegui, jugando para Emi Andújar... Emi Andújar, buena puerta a P2 años... ...tras ese balón que le dejó Lofberg debajo de canasta... ...Romabas, votando... ...Juega para Emballe, distribuido por Felipe, balón interior... ...la jugada perfecta, pero no... ...el bloqueo de Emballe... ...sigue Rubnik, mete bola a izquierda para Sevillano... ...chuega con Lofberg, ese balón queda suelto... ...Juega derecha para Nebels, Nebels con Sevillano... ...desde el centro, medio para llegar al final del primer cuarto... ...Rubnik, pelota interior para Emballe, la defensa de Felipe obliga a fallar a Emballe... ...así le parecía, el balón de Rubnik... ...sí mirar, vaya asistencia... ...cuando Nebels, Nebels... ...Nevels encuentra un hueco... ...choca con Lofberg, canasta y Fara... ...balón para Guadalmartino, luego reclama a todo el mundo pasos... ...no los pita a nadie... ...y ahora... ...sigue Nebels, mete el pase para Sevillano... ...ha tocado la defensa, recupera... ...el equipo... ...3, 2, 1... ...el que en este rato Palencia es campeón... ...de la Liga de Moro... ...1.016... ...se acabó... ...se acabó... ...somos equipo de segunda división... ...desatascador favorito... ...Jusep Pérez... ...y eso que... ...Jusep tampoco es que... ...no me guste, eh... ...porque juega muy bien al balón... ...sube Mar Blanche a recibir... ...con él está Manu Rodríguez... ...juega otra vez para Dani... ...Lamont... ...ahí despiste defensivo... ...vamos a ver si lo aprovechas... ...3... ...vale Felipe, tranquilo, me queda claro... ...vale... ...no ves que me habías quedado... ...un poco... ...cintaba el tiro de dos... ...siete segundos y bajando... ...vamos a ver... ...el balón interior para la Moni... ...se acaba la posesión... ...3 segundos... ...tiro muy fuerte... ...se levanta de 3... ...se levanta de 3... ...Garren Nebel... ...se habla no... ...el rebote... ...lo va a pelear Leonardo Demetrio... ...al final le llega... ...Sufina... ...Valle... ...para Reblich... ...se levanta de 3... ...de 3... ...de 3... ...de 3... ...no... ...rebote para Pelou... ...Pelou... ...le quitan la pelota... ...Zamona... ...al final le ha recuperado... ...ya su marcaje... ...está en Zamona... ...la levanta de 2... ...se queda corto el tiro... ...se acaba la posesión... ...el rebote... ...se usa a Reblich... ...a la derecha... ...para Demetrio... ...se levanta de 3... ...estaba solo... ...una nota... ...ahí... ...faltan el... ...Valle... ...para Reblich... ...de 3... ...no... ...rebote para Lofberg... ...Lofberg... ...que juega con... ...hacia Rubén de Félix... ...se levanta de 3... ...es muy lejos... ...es muy lejos... ...no, no, no, no... ...el rebote para... ...paso a saludar ya... ...a mis compañeros... ...que se van a encargar... ...de narrar el partido de hoy... ...David Terceño... ...saludos David... ...buenas tardes noches... ...buenas tardes noches... ...y va a acompañar... ...Roma... ...buscando el balón interior... ...al final... ...prefiere jugar Colamonte... ...en el poste a los... ...Roma... ...solo de 3... ...de 3... ...de 3... ...de 3... ...de 3...